saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les hablaré referente a cómo conectar el manómetro con el equipo apagado o con el equipo encendido para eso les voy a dar primero una breve explicación de los manómetros los manómetros tienen dos relojes uno es el de baja y otro es el de alta y cada reloj está identificado con color así como también está identificado con un color la válvula con la que se abre se cierra y la manguera de ese reloj aquí tenemos que el reloj de baja es azul el reloj tiene la válvula que azul también y la manguera azul del mismo lado de igual forma el reloj de alta está identificado con el color rojo y la válvula o sea donde se apertura y se cierra la conexión de este reloj es rojo igual su manguera y la del medio está identificada como la conexión de servicio y es amarilla esta identificación es para que no nos confundamos el momento que estamos trabajando con un manómetro de refrigeración y estos manómetros se instalan o se conectan de una forma determinada en el equipo el equipo en cierto caso debe estar apagado y en cierto caso debe estar encendido les voy a explicar en qué casos debe estar el equipo apagado para conectar el manómetro de refrigeración y cuál se conecta apagado pero tengo que aclarar algo primero la conexión del manómetro en el equipo va a ser en esta explicación directamente de la manguera al equipo no vamos a utilizar ningún tipo de saca gusanillos saca ovus porque ya sería diferente o sea sería otra cosa porque no va a ser necesario que esté apagado o que esté prendido en el caso de que tengamos esa herramienta y para que ustedes sepan cuál herramienta me refiero la dejaré en la descripción de este vídeo y pueden ir hasta ya lo que finalice este y ven a qué me refiero pero normalmente las personas suelen tener el manómetro con su manguera disponible para conectarlo directamente al equipo y cuando muchos utilizan un adaptador r 410 en los equipos de aire acondicionado mini split no vamos a conseguir conexión de alta presión porque en estos equipos la expansión se hace directamente desde el condensador y cuando pasa a través de la válvula ya es parte del lado de baja o sea en la tubería fina no es alta he entendido esto ahora bien este manómetro se utiliza sobre todo en equipos centrales que tienen conexión de alta como la imagen que vamos a ver a continuación y se conecta de ese lado estando el equipo apagado y para su desconexión se debe hacer estando el equipo apagado también porque se hace de esta forma porque si lo hacemos con el equipo encendido podemos tener primero un accidente si no cargamos guantes no podemos quemar la mano ya que el refrigerante al ser una temperatura muy baja quema nos puede quemar la piel y también vamos a tener una pérdida de refrigerante tratando de conectar la manguera de alta en la conexión de alta si está el equipo encendido o sea ya saben que tiene que estar el equipo apagado para conectar la roja la de alta en el caso que sea necesario hacer esta medición ahora bien para el lado de baja todos los equipos de recondicionado se le conecta el manómetro azul en el lado de baja que la tubería gruesa y el equipo al momento de hacer la conexión debe de estar encendido esto es porque la presión de baja si el equipo está apagado va a ser más alta de lo que es cuando está encendido y de esta forma tenemos una menor presión pero sin embargo debemos prestar mucha atención a hacer una conexión limpia o sea pulsar directamente la manguera apretar allá en la conexión y enroscar o roscar la tuerca de forma firme para que no existan pérdidas ahora bien al momento de quitar la conexión del lado de baja que es la azul vamos a tener que tener el equipo también encendido quitamos con mucha rapidez la conexión y la despegamos para que porque es encendido porque de igual forma la presión va a estar más baja que si estuviese el equipo apagado y por esta razón se hace del lado de baja con el equipo encendido y del lado de alta con el equipo apagado espero que esta recomendación y está esto que les explicado sea de utilidad para ustedes agradezco mucho le den un like el vídeo en la sección de comentarios me digan si han tenido problemas al momento de tratar de conectar un manómetro que pierda refrigerante que no pase el refrigerante o algo de esto que es algo muy común que suele pasar me gustaría leer sus comentarios que experiencias han tenido en estos casos nos vemos un próximo vídeo hasta luego no olviden dejar su like y el comentario